¿Qué es el proyecto que nos ha tocado representar? Desde la zona del dique norte hasta una vivienda que se encuentra en la avenida de Piedras Negras, más o menos, por el número 104. Es un dique que hemos propuesto realizarlo en hormigón, debido a que por esta zona, como no ocurre en la zona de la playa, no existe ningún dique sumergido que evite que la ola llegue con menos fuerza a las casas. Entonces, la propuesta que hemos hecho es copiar lo mismo que se ha hecho en la zona de la Paja. Aquí tenemos una sección. Nosotros lo que proponemos, debido a que existen distintos niveles de cotas en la vivienda, es crear un paseo más o menos de metro y medio, dos metros, para poder proteger el saneamiento que existe ahora mismo y realizar un muro de hormigón con un bota a ola, como les comento, muy similar al que está en la playa de la Paja. La intención nuestra es también sustituir el saneamiento existente, ya que no tiene la pendiente necesaria para evacuar las aguas fecales. A su vez, también realizaríamos una instalación de alumbrado público por todo el paseo. Y para poder salvar las distintas cotas de altura que tenemos en la vivienda, pues se procederían a hacer unas escaleras para poder acceder al paseo desde la vivienda. Los materiales a emplear, pues les comento, son los mismos que los que tenemos en la playa de la Paja. Usar el hormigón, usar un hormigón en masa, visto, y el paseo con adoquines de ladrillo. Eso es lo más simple que teníamos. Podemos observar que para el acceso a la playa dejaremos unas escaleras muy similares a las que existían antes en el paseo de la playa de Paja Izquierdo. Entonces, directamente desde la vivienda podríamos acceder hacia la playa. En esta zona observamos que existe un talud de tierra que ahora mismo no se encuentra acondicionado. La intención nuestra es realizar un cunitado de hormigón para que toda la piedra que esté suelta en esta zona de la vivienda, pues no nos caiga sobre el paseo. Aquí podemos ver otra infografía que hemos creado, donde podemos apreciar el cunitado de la zona esa. Es un cunitado con hormigón, llevaría una malla de triple torsión, anclada a lo que existe. En esta zona sabemos que el saneamiento también está muy defectuoso. Procederíamos a arreglar lo que es el saneamiento de las viviendas y de ahí sacaríamos la red principal que llevaría el saneamiento hacia la zona de la playa. En este proyecto también nosotros tenemos la intención de realizar una red de pluviales en la calle de La Lapa, que es la parte superior del muelle, porque sabemos que cada vez que llueve toda el agua baja por la zona de las escaleras del bar de pozo y entonces teníamos la intención de canalizar toda el agua pluvial para llevarla directamente hacia el mar. En este plano podemos ver, como tenemos previsto presentar este proyecto, tanto en costas como en el gobierno de Canarias, podemos ver que el límite marino terrestre casi casi está pegado a las viviendas. Es una zona que tenemos que consultar en costas para pedir los permisos necesarios. Esta sería la forma en que quedaría el talud, que les comento, sería un hormigón proyectado con una malla de triple torsión. Pasando al siguiente proyecto, como dice Francisco, está destinado a rehabilitar la zona que se encuentra al lado del bar de pozo, la vivienda de Facundo. Nosotros hicimos una visita a esa vivienda y la verdad que la consideramos que estaba en proceso de demolición. Todas las estructuras se encuentran en mal estado, la vivienda por dentro tiene unos techos de madera y con paja y piedra que no consideramos que sean rehabilitados. Y además pensamos que el uso que debe tener esa zona es un espacio abierto, un espacio abierto donde la gente pueda ir. crearíamos como una especie de plaza donde la gente pueda estar allí para merendar, para jugar a la zanga, que sabemos que en esa zona hay mucho aficionado a la zanga. Crearíamos dos accesos, un acceso superior desde la calle La Breca También creamos una rampa para personas de movilidad reducida y en el centro un baño autolimpiable para que los usuarios de la playa tengan acceso a él, ya que en esta playa no tenemos baño. Como les comento, se crearía una especie de plaza en el centro y en la parte trasera, debido a que el solar no tiene una uniformidad, estábamos pensando crear algún local social, algún local que se le pueda dar uso como una ludoteca, algún sitio donde la gente pueda estar, donde se pueda realizar en verano algunas actuaciones. Sabemos que en verano en las fiestas de voz izquierdo siempre hay actuaciones y puede ser un local que a lo mejor se puede usar para eso. Y aquí les presento una infografía de más o menos cómo quedaría la plaza. Cogeríamos la cota actualmente de que tiene la vivienda y realizaríamos lo que es el acceso, como les comento, a través de la calle de la Breca y a través de la playa. En el centro, no sepamos que ponemos el baño autolimpiable y crear una zona de sombra, una zona de bienestar, para que la gente use esa zona como disfrute. Eliminaríamos los muros superiores que existen ahora mismo y toda persona que vaya por encima de ese nivel pues podrá observar desde arriba la plaza, usando los mismos materiales. Materiales de cantería de arucas como los que están en la bajada de la escalera, el mismo pavimento y acondicionando las zonas colindantes a estas, las viviendas que se encuentran ahora mismo también con un estado un poquito de arreglo. Pues yo la verdad que no tengo mucho más que decirle. ¡Gracias!